Hola, ¿qué tal amigos y amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gritalo con Grandío. En la segunda temporada, hoy nos visita, obviamente, en base al Zoom, un gran amigo, Miguel Granado. Así que quédate acá en Gritalo, en el living de la productora de Inhouse, mirando la entrevista con Granados. Con un humor distinto logró atrapar las risas de la gente joven. Tiene su programa de radio llamado Últimos Cartuchos por Vorterix, en donde todos los días busca entretener a sus oyentes junto a su amigo Martín Garabal. Amante de la comida y del básquet, comparte todo lo que pase en su Instagram, en donde lo siguen más de un millón de personas. Hoy nos visita en Gritalo con Grandío, Miguel Granados. Hola, Miguel, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va y cómo se puede? Sumado que hoy es un día bastante choto. Así que sí, bastante deprimido con respecto a los demás, pero no, bueno, nada, bien, bien en casa, con la familia, pasándola bien, comiendo rico, gracias a Dios. Y bueno, ¿cómo se puede? Sí, sí, totalmente, porque la verdad que la cuarentena, bueno, te metiste directo, ¿no? Te quería preguntar cómo la estás llevando vos como joven, ¿no? Porque te digo la verdad, yo los admiro a ustedes, los jóvenes, los que están bancando hacer esta cuarentena. Y es difícil, pero en realidad a mí siempre me gustó estar mucho en casa, metido en casa, guardado, soy de los que prefieren quedarse adentro que salir, pero siempre con amigos, gente que venga a jugar a la play, a morfar, a ver una peli, por ese lado, como loco. Y aparte me parece un garrón que también me agarró esto, en un momento estaba muy enamorado de la ciudad, que había empezado a agarrarle la onda a los buenos lugares para morfar, cosas, obviamente estoy hablando de cosas de privilegio total, ¿eh? Bueno, nada, que me da un poquito de culpa, pero no, me refiero a los lugares lindos para pasear, me había enamorado mucho de la ciudad y salí a andar en bici, todo justo cuando pasó esto. Pero bueno, es la cosa que extrañé cuando no las tenés, después no le da bola. Sí, es verdad, uno se da cuenta lo bueno que estaba en el pasado, ¿no? Pero de repente cómo se cortó todo, ¿qué visión tenés como referente de los jóvenes acerca de este coronavirus? ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué pensás? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se leen tantas cosas, yo por ejemplo me informo vía Twitter, obviamente. Twitter es lo que más uso, entonces ahí entro ya sea una noticia de la CNN, otra de TN, otra de Bayarini, que es científico, otra de mis amigos médicos por WhatsApp, y tengo como, uno me dice que te inmuniza, otro te dice que te puede contagiar de nuevo, y son todos confiables, entonces ¿qué carajo tengo que pensar? Por otro lado, primero venía supuestamente un murciélago, que esa era la información que yo tenía, que es lo primero que dijeron, que en el mercado de animales exóticos, bla. Ayer, supuestamente, según una nota de la CNN o la BBC, el tipo que ganó el premio Nobel por descubrir la trata oscura para el SIDA, dice que no, que esto se fabricó en un laboratorio, y son todas voces importantes. Entonces, ¿quién tiene razón, loco? No, 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 la verdad que te digo, yo también estoy confundido de entrada, realmente hasta pensaba, digo, ¿esto es verdad lo del coronavirus? Bueno, uno mira las estadísticas, ¿no? Decís, el porcentaje de muerte del coronavirus es el mínimo en base a todas las enfermedades que hay, pero también lo que es una realidad es que hay un sistema de sanidad, ¿no? En el mundo colapsado, que en Argentina ni hablar, ¿no? ¿Qué opinás de eso, del sistema de sanidad argentino, de los políticos argentinos? Porque un poco me gusta hablar de ustedes, que van a cambiar, son la esperanza, te aviso, ¿eh? Les dejamos un muerto tremendo, pero... Mirá, a mí es la primera vez que me interesa o le siento cariño a un político, o sea, me cae bien Alberto, como dice, eh, gordo peroncho, si no me dicen gordo gorila porque uso una gorra de los yanquis, las opiniones son muy variadas, pero Alberto en sí me cae muy bien, me parece simpático, me parece que está, por lo menos, bueno, después hay que ver todo lo que hace, ¿no? Siempre todos empiezan así, y después, qué sé yo, yo también cuando asumió Macri, quería que Macri fuese el mejor presidente de la historia, pero todos queremos eso. Pero sí, me gusta, me interesa, conozco un poco a la gente que está a ese paro, tipo Ophelia y chicas así que me caen muy bien, y también me parece que el chabón está dándole a la juventud una tranquilidad, ya sea que esa juventud viene acarreando el hecho de anticazo, ponete mis amigos, tengo amigos que odian a Cristina y todo eso, y ahora se sienten también tranquilos cuando lo escuchan al chabón, y eso está bueno, que lo vean así y que siga haciendo las cosas bien, yo voy a ser primero en putearlo, si no, ¿eh? Sí, no, totalmente, totalmente. Es la esperanza de todo, lo que pasa es que, bueno, la política argentina viene muy complicada y veremos qué nos depara después de la pandemia, ¿no? Porque hay cosas positivas, por lo menos nos dimos cuenta que los pobres realmente están y existen, que no los inventó ni Mauricio Macri ni los inventó, bueno, los vienen inventando hace 30 años, ¿no? Pero bueno, que nos tenemos que hacer cargo de verdad. Sí, 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 y no solo eso, bueno, eso es lo más importante porque estamos hablando de vida y salud, pero el hecho de que también a nivel conciencia, a nivel natural, naturaleza, ¿viste? Y cuidados y abusos, todo eso con respecto a los recursos naturales, todo eso, me parece que no es casualidad, o sea, si fuese por un murciélago, si no comiéramos animales, no hubiese pasado. Después explotan 200 volcanes, pasa, se derrumba un glaciar, sube el agua y un pedazo de California se inunda, ejemplo. Algo está queriendo decir el chabón. El mundo quiere decir, ¿eh? No, totalmente, totalmente, sí. Yo te digo una cosa, veo los referentes, los políticos que manejan el mundo y digo, no puede ser, o sea, te digo, estoy con mi teoría de que vengan los extraterrestres, que justo salió una información de que los OVNIs, que la CNN, que estoy hace rato con ese tema. ¿Qué pensás de eso, de los extraterrestres? ¿Existen? ¿No existen? ¿Están en la Tierra? Sí, para mí existen. O sea, para mí existen. Es lo que hablaba el otro día con mi mujer, estábamos hablando de ese tema. Para mí hay vida en otro planeta, sería muy egoísta pensar que no. Pero ahora mi pregunta es, ¿si existen? Uno dice, bueno, hay vida en tal planeta, pero se refieren a que hay una bacteria, o a una plantita, o lo que sea, o agua, pero lo que yo te digo, los extraterrestres, si realmente son OVNIs, yo imagino que esa nave es una bomba tecnológica, porque una nave que se mantiene quieta, sin hélices, porque yo nunca había un OVNI con hélices, una nave que se mantiene, debe ser una, a nivel tecnología, debe estar mil veces mejor que nosotros, porque esas naves deben ser increíbles. No, totalmente, lo decía Stephen Hawking, lo estuve escuchando cuando hablaba de los extraterrestres, que le daba miedo pensar, porque si llegaban acá, a esta tierra, con esas naves, la tecnología que tendrían, ¿no? Serían por ahí para chupar al mundo. Sí, nos van a colonizar, pero vamos a ser nosotros los indios de ellos, obvio. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué opinás acerca de la regulación del cannabis y todo ese tema? Creo que Alberto estaba justo por largarla, ¿qué opinás? Sí, qué bueno que justo me agarrás fumado para hablar del tema. No, es mentira, escúchame. No, no, yo recontra, 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 recontra. No, el horario no importa, es más lindo de día. Pero lo que te digo es que, sí, sí, estaban por tratar temas importantes para la juventud y para la evolución, según los que piensan como yo, ¿no? Hay gente que está en contra de eso, después del aborto, otros temas polémicos, que está bueno que se traten, y justo, bueno, pasó esto. Pero sí, está bueno lo de la legalización del autocultivo, estoy de acuerdo, ¿no? Solo, lo que pasa es que la gente que no le interesa, o la gente que tiene, estigmatiza todos esos temas, también piensa que, lo mismo, viste, de que, bueno, el aborto es legal, listo, van a abortar todos. No, yo no voy a abortar, y yo no abortaría, y pienso que debería ser legal. Lo mismo, la gente no va a estar drogada, tipo Walking Dead, caminando por la calle porque se puede plantar. O sea, el que no fuma, no va a fumar, dejen tranquilos. Déjenme tener dos plantas, unos lindos plantones. Es verdad, no, no, estoy totalmente de acuerdo, te imaginás que esto viene de hace rato, y no, y aparte la preocupación que hoy, bueno, aparte el desabastecimiento, también es que por ahí, acá en Argentina, compras cualquier cosa, ¿no? Porque es difícil, no es lo mismo que en Uruguay, yo también vivo en Uruguay, viste, que sabés lo que compras, o en España, acá, viste, tenés que estar, realmente tenés que tener tu expendedor que sea muy prolijo para que te dé algo de calidad. Sí, sí, pero aparte es bueno en todo sentido, primero por estar regularizado, después con respecto a narcotráfico, después con respecto a lo que, sí, a lo que fumás, ojo, yo no soy un fumón de aguante el par, ni en pedo, de hecho también digo lo malo, que te retrasa en tus proyectos personales, que te inhibe un montón de cosas, eso es re verdad, pero me parece que es un montón, qué sé yo, mi abuela, por ejemplo, y mi viejo, antiporros de toda la vida, y ahora descubrieron que con una gotita de CBD duermen bien, entonces, o sea, para, no sé, un delincuente por tener ese aceite. Sí, sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo con vos, aparte una cosa es el uso y otra cosa el abuso, Miguel, bueno, va transcurriendo, yo estoy muy cómodo, espero que vos también, que es lo importante, ¿no? Sí, papá, tratando de entenderte un poco, se escucha medio raro, pero entiendo. Sí, disculpá, disculpá, entre que yo no hablo claro, y acá en la productora tenemos bajo el Wi-Fi, viste, es un desastre. Bueno, ¿cómo fue esto, Miguel, de hacerte famoso, no? Porque yo me acuerdo, te veía en peligro sin codificar, era, ¿no? Haciendo muy, muy, muy divertido. ¿Cómo arrancaste el tema de la fama? Mirá, la palabra fama me parece horrible, pero bueno, sí, entiendo lo que decís, me parece horrible, porque como ya hoy en día, sí, hoy en día ya está puesta en cualquier lado, ¿viste? Porque famoso puede ser Favaloro, y también un ex gran hermano que se cago a trompar en un boliche, entonces, sí, el tema de ser conocido, yo empecé siendo, empecé a ser un poco más conocido, porque sí, entré en sin codificar, éramos pocos, yo estaba en producción, asistente, ir a buscar las luces, imprimir boludeces, y bueno, y Gustavo, el productor, como yo cantaba y demás, me hizo cantar la cortina del programa, después si me hablemos sin saber, que fue un segmento juvenil, que le fue bastante bien. Y se fue lo más, lo más, lo más, lo más. Eso es lo que hacen todos ahora en los programas. Sí, sí, yo trabajé en un panel durante 20 años, así que lo conozco perfecto, hablemos sin saber, era la base del programa, histórico fue. Hermoso. Hermoso. Y después de ahí, bueno, y después de ahí, por ahí, yo estando ahí en la productora misma, un día reemplacé a Pichu en tu cara me suena, que fue la primera vez que hacía algo fuera de sin codificar, que fue como, era un programa espectacular que a mí me encantaba, te ponían máscaras y había que imitar o interpretar, que eso estuvo hermoso. Y después, las redes ayudaron mucho, las redes yo creo que hoy en día ya están por encima de la tele, de hecho hace poco me llamaron para un programa de tele, y que está bueno, porque está bueno no dejar de lado, seguir manteniendo ese público, por ahí que es más matrimonio más grande, no sé, son los mismos que por ahí después te contratan para un festival en Mar del Plata a conducirlo, y eso es laburo, y hay que alimentar eso, pero no me veo en un programa de tele, salvo en ESPN o en algo así, que es más, ESPN es un programa de aire, de tele, hablando u opinando de gente, no sé. No, bueno, pero aparte te va muy bien en Vorterix, yo veo al mediodía como los chicos te siguen, sentís una responsabilidad también ser un referente, Miguel, porque yo le hablaba, tengo cuatro hijos, Miguel, yo para que sepas, fui abuelo esta semana de Teo Grandío, así que estoy en un momento muy feliz. Bien. Y es una responsabilidad para vos ser un referente de los jóvenes, porque se prenden todas las tardes con la compu, pa, ¿no?, siguiéndote. Y está buenísimo, sí, es re lindo, es una responsabilidad también, cosa que a veces cuando la palabra responsabilidad un poco ensucia la diversión, pero bueno, es justamente una responsabilidad. Pero está buenísimo, y sí, somos muy diferentes entre los cuatro que hacemos el programa, y eso está bueno porque se re ve, nos re peleamos al aire con cosas que es verdad, y lo más lindo de ese programa y de las redes sociales es cuando los demás suben algo o replican algo que uno dijo, y ahí es cuando uno se genera algo mágico, que por ahí uno con su pensamiento, o de la manera en que lo dijo, le está dando voz a otro. Claro. Ejemplo, cuando yo digo algo y me lo retuitea un montón de gente, esa gente está diciendo eso mediante cómo lo expresé yo, y eso a nivel lenguaje está buenísimo. Y cómo manejas, porque me hablabas de las redes, cuántas horas del día te consume el trabajo de Instagram o del Twitter, porque aparte de divertirte, porque a vos se nota que lo que haces lo haces con pasión y te divertís, también es un trabajo, o sea, vos eso lo tenés que potenciar permanentemente. Sí, es una línea muy delgada, porque yo también lo consumo como espectador a toda la gente que sigo, pero también yo en las redes sociales formo parte de un grupo muy pequeño de gente que es la que genera, porque mucha gente usa para ver y sube una foto de su cumple, pero sí, yo supuestamente tengo espectadores, o todos los que generan videos, y también tengo marcas con chivos pautados, que son los penetes de la tele, que están en mi Instagram, que también a veces me da vergüenza, porque es un chivo de, no sé, de un artículo de limpieza, pero no puedo decirle que no, porque es guita y es labura, entonces qué sé yo. Es difícil. Se mezcla un poco, se mezcla un poco todo. Bueno, sé también que sos fan, lo decía en la presentación, fan del básquet, bueno, ahora está todo paralizado, ¿de qué equipo de básquet sos fan? De la NBA, ¿no? Sí, de la NBA, sí, 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 de obras, era el chabón fanático, sí, sí, sí. Sí, hace poco, hace un par de años que me volví a fanatizar un poco con el básquet, pero porque me bajé el juego para play, y es sumamente estético y divertido, es impresionante el juego, el NBA 2K, y nos juntamos con los pibas hasta las 4 de la mañana a jugar, y entonces yo ya después me cebo, bien de hijo único capitalista, de comprarme las remeras, era la pelota, bien de cabeza de balde que soy. Bueno, no, pero está bien, también le gusta quedársela en vida, y eso está bueno, está bueno, pero, y el tema de la comida, también sé que sos, que sos un, sos gourmet, ¿qué comida te gusta? ¿o te gusta más la pizza? No, no, la pizza me gusta, pero sí, sí, como que es medio como que me hamburguesé, como le digo yo, es como, sí, me gusta la buena comida, o sea, empecé a invertir, por ahí en restaurantes mejores, o darme gusto, en vez de, por ejemplo, qué sé yo, a mis amigos les gusta salir de noche, se gastan cualquier guita, al entrar a un boliche, en una mesa, en un champán, prefiero ir a comer a un buen restaurante, irme a dormir bien pipón, pero, estoy muy enamorado de la comida peruana, que, en Buenos Aires hay muy buenos lugares, así, peruanos, Nikkei, de toda esa movida, es como un sabor, que me vuelve loco, hice un curso en el Odelgato Dumas, también de ese tema, para aprender a hacer pulpos, y pescados, y eso, está buenísimo, me vuelve loco, me encantaría, ser más joven, y haber empezado antes, por ahí, sabora sería un chef, para, para ser más joven, no seas así, no seas malo, respeto, tener respeto, por los mayores, te aviso, no, pero bueno, entonces, entonces me contabas, un poco eso, de la comida, y también, la bebida, como te llevas ahora, en esta cuarentena, porque viste, se habla que se expandió, el consumo de alcohol, como, 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 como transcurre tu día, en la cuarentena, con la comida, y el alcohol, 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 muy poco, no, no, no consumo mucho alcohol, por ahí, una copa de vino, cada cinco días, cuando pinta, ahora que se pone más fresquito, más lindo, si no, vino blanco y frío, pero no, no estoy consumiendo más, a la noche me tomo, una birra, por ahí los viernes, o dos, o tres, de las botellitas chiquitas, jugando a la play, pero no, nada, nada, no, 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 no soy muy del alcohol, me encanta el vino tinto, por supuesto, y la cerveza, está bien, está bien, es verdad, la generación de ustedes, de a poco, yo también cuando era joven, cuando tenía tu edad, el alcohol no, viste, y al final, ahora estoy consumiendo, por suerte, estoy consumiendo, mis botellitas de vino, por día, te quería comentar algo, vos conocés los bitcoins, para, a ver, te escucho medio raro, repetime, conocés los bitcoins vos, porque justamente vos me hablabas de los chivos, y mirá, de repente, en estos momentos donde hay tanta incertidumbre para invertir, te cuento algo interesante, Miguel, está Bitcoin, que es como Bitcoin, pero cow, vaca en inglés, y con una inversión mínima de 10 mil pesos, ya tenés para invertir en el campo, y lo mejor, en las vacas, que son las que te respaldan, te metés en bitcoin.com.ar, y ahí tenés toda la información, te interesa, perfecto, sí, me interesa, hay quien me puede invertir ahí, yo tuve, me averiguando un poco los bits con eso, pero después me bajé, pero sí, esto sí, por este lado sí, vamos por ahí. esperemos, igual todavía no está garantizado, estamos chequeando la información, bueno, Miguel, te agradezco muchísimo la entrevista, sabés que, como decís, estamos en Canal Metro, también en Canal 7 de Uruguay, el programa se ve mucho, estamos contentos, y bueno, me encanta tener gente así joven como vos, en la cual podamos debatir, y te quería pedir un último favor, ¿no? Viste que se llama Gritalo, nuestro programa, si podés mandar un mensaje a la gente, tanto de los pibes, por ahí una forma de, un grito, viste, de esperanza, más que nada me gustaría, o de lo que vos quieras. Explícame de nuevo, estoy tratando de escucharte bien. quiero que mandes un mensaje, un mensaje a nuestros televidentes, y a tus seguidores también, como un grito, de esperanza, quizás. Perfecto, un mensaje, una cierra así, diciendo algo que pienso, a ver, lo que salga. Sí, algo muy importante, un consejo muy importante, que es, no guardarse las cosas que uno siente, y decirlas siempre, porque, de un segundo para el otro, ya puede ser tarde, no años, de un segundo para el otro, ya puede ser tarde, algo que uno siente, ya sea palabras lindas, no ahorrar en palabras de cariño, ahorren en dólares, los que pueden, en palabras de cariño, no ahorran nunca, se dice todo siempre, moleste o no, es una, te juro, te hace enfermarte menos, aunque duela, duele más enterarse, por otro lado, estoy mucho con ese tema, de decir las cosas de frente, y me di cuenta que es un superpoder, decir las cosas, como uno las piensa, sin filtro, es una hermosura, lo recomiendo, es terapéutico. No, excelente mensaje, Miguel, me encantó, mejor te juro, no me la podía cerrar, te digo la verdad, espectacular, así que te agradezco mucho, gracias, mucho, nos veremos próximamente, ahí por Vorterix, en algún lado, chau, chau, saludos a la familia, gracias. querido, salute a toda la audiencia, y a la muchacha de producción, chau, gracias. Gracias, gracias a vos, genio, chau, chau. Bueno, pasó Miguel Granados, acá por el living de Gritalo, con la segunda temporada, un fenómeno, habló de todo, así que fue imperdible, no te podés perder esta nota, así que te veo la semana que viene, acá en Gritalo con Grandío, nos vamos obviamente con Facu Grandío, con la línea azul, y con todos los que nos siguen, chau, 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 abrazos. que claro es ver tus ojos nublados por el desperdicio, que claro es ver tus ojos nublados por el desperdicio, qué placer es encontrarte así, sueño y sueño que vienes, si vienes te vas, y luego lo rompes, lo expones, lo vuelvo a tirar, salir y despertar, morir y olvidar. que fácil es hablar de más, si solo en vos pensas, prueba y nacer, despertarás así, todos los sueños, mi sueño se los lleva el mar, todas las cosas que veo, las veo pasar. y es verdad que morir y olvidar, volver a mirar, volver a mirar y así despertar. volver a mirar y así despertar. Gracias por ver el video 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 Para disimular Repitamoslo para creer Repitamoslo para creer Repitamoslo para creer Le decía Repitamoslo para creer